Hola, mi nombre es Guiaru y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a estar haciendo la novena parte de shippeando letras del abecedario. Esta saga de video en donde me encargo de humanizar y shippear letras del abecedario en base a sugerencias que me dejan ustedes en los videos. Y este ship diría que fue el más comentado en los videos que estuve subiendo, así que supongo que era el que más esperaban. El ship en cuestión, como pudieron ver en el título, es de K-I-X. Este ship fue dejado por Tengo Nombre, Daniela y Tassi. También me dejaron otros ships con K, por ejemplo Catherine. Me dejó K con Q, que era un ship que yo quería hacer porque suenaban similares y me parecía una buena idea. Y también Charara Rosada me dejó el mismo ship. Siendo comentado por Melina, que también agregaba a X en la ecuación, diciendo que podían ser un ship de tres integrantes. Sin embargo, como fueron más los comentarios de X y K, decidí que ellos iban a ser los ships. Además, me dieron argumentos que me convencieron bastante. Asimismo, les tengo que decir que Q al final no fue incluida como ship de X y K, porque ya está shippeada con O y con U. Les voy a dejar ahí arriba el video donde hago el ship de estas tres letras, pero algo que podía implementar en este ship que me pareció interesante, era que, como también ustedes me recomendaron Q por K porque suenan parecidos, y esa era mi idea original, pensé que Q y K en realidad podrían ser exparejas. Q, en el video de shippeando Q por U y O, es pansexual. Así que pensé que K entonces podía ser, no lo sé, bisexual. Y entonces ellos tendrían una relación anteriormente, la cual no terminó bien. Y Q entonces después empezó a salir con U y con O, mientras que K se quedó más triste y le costó más superar esta relación hasta que eventualmente conoció a X y, bueno, pudo ser feliz. Nomás miren la cara, claramente es una persona feliz. Bueno, una letra feliz. Para este ship de letras decidí que fuesen dos chicos con un aspecto bastante gótico o emo. Me dieron argumentos en los comentarios que me convenció, por ejemplo, el hecho de que X y K no son letras que solemos usar normalmente en nuestro vocabulario, en el español. Y es algo que dije en el último video de esta saga, que es que pensé como una especie de jerarquía o popularidad de letras dependiendo de cuánto se usen, cuánto más se usen, siendo las vocales las más populares y el resto de letras las menos populares. K y X no son letras que normalmente estén en palabras que usemos con regularidad, entonces diría que son letras un poco renegadas. También me dijeron que podían ser chicos por el hecho de que al ser letras que no solemos usar en mente, yo por lo general en estos videos no suelo dibujar muchos chicos. Soy más de dibujar chicas para videos para YouTube y dibujo más chicos en lo que son dibujos para Instagram con respecto a mi cómic, el cual estoy publicando actualmente en Webtoon por si quieren ir a leerlo. Hubo dos capítulos en el mes y salvo por eso no suelo dibujar muchos chicos. Entonces, como no es algo que suelo dibujar y estas dos letras no son letras que normalmente se suelen usar, me sugirieron que podían ser entonces chicos por ese mismo motivo y me pareció totalmente válido. El hecho de que fuesen góticos o emos por el mismo motivo también me convenció, así que estos dos chicos con cara de amar la vida son dos muchachos, pensé que pueden ser bisexuales los dos porque esta saga se llama shippeando letras gays, así que claramente les tenía que incluir algo que los metiera dentro de la comunidad LGTB. Cualquier cosa, cualquier cosa porque son mis personajes, son mis videos y yo hago gay a quien quiero, así que decidí que estos dos personajes fuesen bisexuales porque puedo y porque quiero. Ambos personajes están concebidos bajo la misma base. Chico, gótico, emo que odia al mundo. La verdad es que no pensé en alguna distinción que podría tener uno de otro y de hecho los colores que elegí para que los representara son muy parecidos. Saben que a mí me gusta poner cada letra de algún color diferente para diferenciarlos más, pero en este caso la verdad es que no tenía nada pensado y en mi cabeza los dos tenían el color negro, pero después cuando empecé a pintar los pelos a X le puse un color un poquito más clarito en el pelo, así que decidí que K fuese negro, mientras que X fuese gris. Y no sé, no tengo ninguna letra con esos colores, así que bien. Por si no vieron los anteriores videos de esta saga de videos, pueden ir a mi canal en donde tengo una lista de reproducción con todos los videos que hice shippeando letras del abecedario o si quieren pueden visitar mi Instagram, el cual tengo el link abajo en la descripción y hay una guía en la parte de guías en donde dejo los dibujos ya terminados por si, no lo sé, no quieren ver los videos, pero quieren ver cómo humanicé a estas letras y que X le tocó a cada uno. Ambos personajes entonces están basados en el mismo arquetipo de personaje. Quería que tuvieran cara de amar la vida y que estuviesen como muy poco expresivos. De hecho, al principio los iba a hacer como un poquito más separados, pero decidí que al final se estuviesen como tocando un poco los dedos, como mira, son novios, se tocan los dedos. Les puse bastantes piercings y tatuajes acá, le puse bastantes tatuajes que me encontré por Pinterest, yo no hice esos tatuajes. Y para la ropa usé varios patrones o wallpaper que igualmente encontré en Pinterest, hice los que hice poner a la ropa porque siento que ponerle esta clase de cosas a la ropa hace que se vea más detallado. Igual es una remera o una campera súper común, pero si le pones un estampado la verdad es que se ve más trabajada. Hice acá con un cigarrillo porque él es muy malote. Y lo que respecta a personalidad son bastante parecidos, que los muy tranquilos e indiferentes detestan al mundo, pero se quieren, aunque no suelen demostrarlo mucho. Diría que son letras poco expresivas. En la hora de estas letras, como ya dije al principio, pensé que K y Q en algún punto de la vida podrían ser pareja y después terminarían. Q superaría esto más fácilmente, conociendo a U y eventualmente a O y empezaría una relación poliamorosa entre esas tres letras. Sin embargo, a K le costaría un poco más superar esto y conocería a X, los cuales odiarían el mundo juntos y criticarían todo y serían muy emo y de alguna forma los sentimientos surgirían, siendo estos muy poco expresados y emo y ecchi y ese tipo de cosas. Y el hecho de ser tan parecido supongo que haría que... No lo sé, se enamoraran. Es que nada más miren esas caras. Claramente son dos personas muy felices y enamoradas. Para el proceso de este dibujo tardé 39 minutos y se convirtió hasta ahora en el dibujo que más me gustó de esta saga de shippeando letras del abecedario. Les había comentado en el video de C y S que ese era mi dibujo favorito, pero ahora con este queda en segundo lugar. No estoy segura si es por el diseño de los personajes, si es por la composición, si es por el ship. No lo sé, pero por ahora este es mi dibujo favorito. Coméntenme si les gusta el dibujo, cuál es su dibujo favorito por ahora del ship de letras y también nombres para estos dos muchachos. Preferentemente que empiecen con la letra que representa cada uno. Lo cual va a ser difícil porque, como ya se mencionó en este video, K y X no son letras que solemos usar normalmente. Nombres de hombre con K, no estoy segura cuál puede haber. Y con X, la verdad tampoco. Va a ser difícil, pero ustedes comenten, sean originales. Y el que más me guste lo voy a fijar y van a ser los nombres oficiales de estos dos muchachitos. Terminada esta novena parte, la verdad es que solo quedan dos videos más, dos ship más con letras. Así que ya estamos a nada de terminar esta saga de videos de shippeando letras del abecedario. Así que si ustedes quieren sugerir también en los comentarios alguna otra cosa random, cosas random, que quieran que shippemos más adelante, las voy a estar anotando porque me gusta, la verdad, estar empezando a shippear esta clase de cosas, con sus sugerencias y ver qué opinan. Así que si saben de, no sé, algo, cosas, como, no sé, muchas, que quieran que yo humanice y shippee de forma homosexual, me lo pueden dejar en los comentarios y yo los estaré tomando para futuros videos, que solo nos quedan dos videos más para esta saga. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor dale me gusta. Si querés ver más contenido así, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te dice cada vez que subo video. Compártelo, eso me ayudaría a crecer mucho. Y seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram como Webtoon, en donde publico mi cómic. Los links van a estar abajo en la descripción. Comenta qué te pareció o sugerencias para próximos videos. Me despido, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!